Las Fuerzas Armadas de Myanmar muestran su músculo militar. Tanques, cañones, misiles marcan el ritmo de la ceremonia del Día de las Fuerzas Armadas. El general Min Naong Lai pasa revista a sus tropas. Desde el golpe de estado concentra todos los poderes. El Día de las Fuerzas Armadas conmemora la resistencia de los militares contra la ocupación japonesa en 1942. Sin embargo, este año la demostración de fuerza parece dirigirse al movimiento de desobediencia civil. No debemos aceptar las reivindicaciones por la vía del terrorismo, ya que pueden perturbar la tranquilidad del país. Cuando levantemos las disposiciones del estado de alarma, organizaremos elecciones libres y justas para transferir las responsabilidades gubernamentales. Pero sin un calendario fijo y frente a la represión mortal del ejército, los manifestantes persisten con las protestas. Este 27 de marzo se han organizado nuevas movilizaciones. La policía respondió con fuego real que causó decenas de muertos. El día anterior, con la vista puesta en esta jornada, el ejército había difundido un mensaje a través de la televisión del estado. No mueran en vano. Según distintas asociaciones, desde el golpe de estado del 1 de febrero, más de 300 personas han fallecido y alrededor de 3.000 han sido detenidas. Mientras tanto, la presión de la comunidad internacional no tiene demasiada incidencia. Cada resolución de la ONU es bloqueada por Rusia o China en el Consejo de Seguridad. De hecho, estos dos países han sido los únicos en mandar delegaciones para asistir al desfile militar.